Nuestra misión es impulsar los proyectos de investigación a nivel del desarrollo de la energía eléctrica. Nosotros en esta gerencia realizamos, digamos que somos en la columna vertebral de la Fundación, ya que uno de los elementos principales o una de las misiones que tiene la Fundación es precisamente incorporar y divulgar la investigación que realiza el sector eléctrico. En este momento llevamos cuatro proyectos de la mano, como es el fusible tipo bayoneta, el fusible de expulsión tipo K, los filtros coalescentes y el desulfatador de batería. Otro de los proyectos que llevamos es mantenimiento y reparación de baterías para las mismas subestaciones, flotas vehiculares y sus respectivos cambios, mantenimiento. Tenemos un prototipo en desarrollo que es un desulfatador que entraría entre ese plan de mantenimiento, que se encarga de alargar las vidas útiles de estas baterías. Hombres y mujeres dedicados con pasión y vocación científica a investigar en función del desarrollo y la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional. 9 de agosto, noveno aniversario del Instituto para el Desarrollo Energético, Luis Zambrano.